La gente talona, la gente más, la basalona A mi manera, descomplicado, hay una bici que me lleva a los lados Un vallelazo, desesperado, una cortica de guano A mi corazón, te quiero morir, te quiero morir Te quiero, a los ojos, te quiero morir, te suele que te quiero tanto Te quiero, a mi corazón, te quiero morir, te quiero morir Lleva, llévanme tu bicicleta, oye mi cara, llévanme tu bicicleta Que se aplique en un gato, me lo amé, lévanme tu bicicleta A mi manera, a mi manera, llévanme tu bicicleta Oye mi cara, llévanme tu bicicleta, que se aplique en una marcha hasta ahora No me voy a dejar, no me vas a donar ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Mario! 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 ¡Cómo pasa! ¡Mario! ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ma! ¡Mario! 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 ¡Vamos, Tapón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! A las 3 y poco ya, ¿eh? Se ha reído, se ha reído. 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 Se ha reído, se ha reído, se ha reído. Se ha reído, se ha reído. Se ha reído, se ha reído, se ha reído. Se ha reído, se ha reído, se ha reído. 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 ¡Gracias! 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 ¡Alma, te vas a pasar con el rastro! A ver, tengo que ir a la pascilla esconderla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Si la dejo la cabeza la revienta tú ¡Está muy flojita! ¡Está cansada! ¡Gracias! 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 ¡Cómo... se nos ha agonido de árbitro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Es una japonada! ¡Es una japonada! ¿Tiene que ser el que te gustó? ¡Sí! Tenemos que haber tenido la primera vez que nos ha dejado un vídeo ese... ¡Vamos, banderas! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de ahí! 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 3, 2, 1, 2, 1